Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días queridos amigos, viernes 8 de diciembre del año 2023, se acaba la semana, se acaba el año. Felicidades a todas las conchitas que hoy están de manteles largos y desde luego les damos la mejor bienvenida a este, su programa para seguir platicando aquí muy en confianza. Quiere seguirnos a través de radio, gracias a todas las personas que lo hacen a través del 100.3 de FM en la sierra, mis amigos de Jalpan y de toda la sierra, hasta donde llega nuestra señal de la estación hermana en el 1200 de AM en www.rtq.mx. Y desde luego en nuestras redes estamos a su disposición. A la Rangel Oficial que ya el lunes se reintegra a nuestro programa y su servidora en Confianza con Amelia. Vamos a la recomendación, a la sugerencia, a la petición del día de hoy. Todos tenemos una canción favorita, eso espero, o muchas canciones favoritas. ¿Qué tal si hoy la cantamos? De verdad no saben cómo vienen recuerdos y si la podemos cantar y bailar todavía muchísimo mejor. Así es que el ¿Qué tal si hoy? de este 8 de diciembre es hoy canto mi canción favorita y van a ver cómo sale una sonrisa de dentro de cada uno de nosotros. Ahí está la sugerencia en este día, que es el Día Internacional contra la Corrupción. Fíjense que a veces pensamos que la corrupción pues nada más son de unos cuantos y nada más es como allá muy lejos. Y no, yo creo que la corrupción nos puede llegar en el día menos pensado y con las personas más cercanas, y a lo mejor hasta nosotros estamos inmersos en un acto de corrupción. ¿Pero qué es la corrupción? Bueno, lo que nos dicen como definición de la corrupción es que consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Es una actividad que tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y económico de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El objetivo de este día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel mundial. Si usted está siendo parte de un acto de corrupción, pues deténgase, porque ni le va a dejar nada bueno, aunque aparentemente sí, ni va a poder dormir con la conciencia tranquila. Esto es lo que nos dice la efeméride del día de hoy. Pero también vamos a platicar con Jorge Cervantes, él es abogado laboralista con más de 40 años de experiencia, director de una escuela importantísima laboral y nos viene a platicar, justamente él viene de la Ciudad de México y me va a dar muchísimo gusto platicar con él sobre cómo estamos cerrando este 2023 laboralmente hablando, qué se espera para el 2024 y desde luego ustedes tendrán preguntas que hacer. Nuestro número telefónico, 442-238-5255. Si quiere llamarnos, si quiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Por otro lado estará Ana Descalza, altruismo y medio ambiente es el tema que va a tocar. Obesidad infantil, pues desafortunadamente hay que tocarlo, estará con nosotros una endocrinóloga pediatra y pues parece ser que estamos en los primeros lugares a nivel mundial de obesidad infantil. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hábitos retomar? Y cuál es definitivamente cambiar de nuestra dieta para que esto pues no esté sucediendo porque es el inicio de muchas otras enfermedades, la obesidad. Blanca Alegría nos va a platicar sobre el arrendamiento, ella es abogada. También nos viene a platicar Ana Jancin Moreno, escritora de Amores de Lejos. Nacho Guizar viene a cantar y a platicar, él es doctor en psicoanálisis y Cristian Castillo en el espacio de los Viernes de Espectáculos. Quédense con nosotros de aquí hasta las diez y media de la mañana porque esto apenas comienza y yo digo que se va a poner bueno. Vamos pues como todos los días a iniciar con nuestra frase que pues siempre le echamos una pensadita y algo aprendemos. El emperador romano Marco Aurelio dijo, aprende a estar solo y a disfrutar de tu propia compañía. No hay soledad en paz. Mucha gente le tiene miedo a la soledad y la verdad es que si estamos en paz con nosotros mismos, si nos disfrutamos, si nos caemos bien, si disfrutamos esta compañía de nosotros mismos, bueno pues entonces no existe soledad alguna porque estamos contentos con nosotros mismos. Así es que ahí está la frase. Y bueno, vamos a ver laboralmente hablando qué pasó en este 2023 y todavía más importante, qué va a pasar en este 2024. Con esto comenzamos. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Jorge Cervantes con más de 40 años como abogado laboralista, él es director de Labor Business School, además, bueno pues ha trabajado y sigue trabajando mucho en este tema de las cuestiones laborales en nuestro país. Jorge Cervantes, ¿cómo estás? Bienvenido. Amélie, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo está este año? ¿Cómo estamos cerrando este 2023 laboralmente hablando? Bueno, con muchas cosas. Se han presentado efectivamente muchas actividades en la materia del derecho laboral. Particularmente podemos destacar la situación de que en este año se cerró el tema de las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo. Le explico muy rápido. De acuerdo con la reforma laboral, ahora se tienen que determinar por parte de los trabajadores, por medio del voto libre, directo y secreto, que efectivamente estén avalando ese contrato colectivo de trabajo. Había muchos contratos colectivos de trabajo de protección y hoy en día con esta determinación que fue a partir de, bueno, hasta el mes de mayo, dejaron de existir muchos contratos colectivos de trabajo y cerca de aproximadamente 30 mil contratos colectivos de trabajo existen y creo que ese es un elemento importante para ellos. Muchísimos contratos colectivos de trabajo. Bueno, estaban... ¿Por qué 30 mil? No, bueno, son pocos realmente. Valga menos. Sí, no, son pocos en función de los que existían, porque existían más de 100 mil contratos colectivos, 150 mil. O sea, ¿cada empresa podía tener su contrato colectivo? Claro, siempre y cuando así lo determinaran, pero muchos de ellos a espaldas, o sea, muchos contratos colectivos de trabajo, espaldas de los trabajadores, tenían celebrados los contratos colectivos con los empresarios y no forzosamente se plasmaban las necesidades y las condiciones de los trabajadores. Razón por la cual hubo esa modificación y ahora pues existe esta determinación en el sentido de que las revisiones de contrato colectivo de trabajo son auténticas y que cuando son revisiones integrales, es decir, las cláusulas y el salario, los trabajadores de esa empresa tienen que determinar si efectivamente aceptan o no los acuerdos determinados en ese contrato. ¿Quién dirige esta orquesta? ¿Los sindicatos? ¿Cómo llegan los trabajadores a, primero, a conocer cuáles son estas condiciones del trabajo, estos contratos? Bueno, mucho tiene que ser el propio sindicato que tiene que voltear otra vez hacia la base. Que para eso fueron formados. Para eso están creados y voltear con ellos y decir si efectivamente están de acuerdo o no. Entonces, sí, el sindicato es el que negocia, pero al final de cuentas el trabajador es el que decide si está o no está de acuerdo con ese pacto que se haya presentado. ¿Qué es esto del teletrabajo? Ah, pues el teletrabajo, sí. Sí. Pues mira, precisamente estamos muy a tiempo de ello porque se reformó la Ley Federal del Trabajo con motivo del COVID-19 y se creó la figura del teletrabajo. que más del 40% de tus actividades laborales las realices en un lugar distinto a tu centro convencional. El famoso home office. Bueno, ahí que... ¿O es diferente? Es diferente. Qué buena pregunta. Es diferente porque el home office es de que a lo mejor el jueves ayer por la tarde o ayer no fui a mi trabajo normal y me llevé chamba a la tarde o en la noche y la desahogué. Sí, pero este es más bien un trabajo permanente en el cual existen obligaciones, en el cual existen una serie de disposiciones por medio de las cuales la empresa le da una serie de elementos al propio trabajador para que vaya realizando sus labores. Es decir, le tiene que dar unas sillas ergonómicas, le tiene que dar escritorio, le tiene que dar... O sea, acondicionar su espacio como si fuera en el trabajo. Como si fuera en el trabajo. Y capacitarlo también y determinar una serie de medidas para saber si efectivamente está cumpliendo o no con su trabajo. Entonces, eso ya se dio, pero también acaba de entrar en vigor la norma oficial mexicana, la norma 37, en la cual ya detalla con más particularidad qué es lo que tienen que hacer tanto los empleadores como los trabajadores en este tema de teletrabajo. Cada vez hay más empresas con este modelo de trabajo del teletrabajo. Claro, sí, llegó para quedarse, llegó para quedarse, sí, muchas empresas lo han impulsado, pero de alguna u otra forma también hay que considerar que hay una serie de trabajos que no forzosamente los tienes que hacer a distancia, ¿no? No lo tienes que hacer como teletrabajo, a la mejor atención directa al público, los bancos... Sí, hay muchos que no pueden ser desde tu casa, ¿no? Sí, no son los idóneos para ello, ¿no? Sí. Sí, algunas empresas lo han hecho y eso ha permitido el que existe esta flexibilidad para desarrollar esas actividades. Bien. En el tema de reducción de la jornada, que sea... Uy, que todo el mundo queremos trabajar creo que tres días a la semana, ¿cómo vamos en este tema? Bueno, ha sido un tema sumamente discutido. Efectivamente se encuentra ahorita en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados en la Comisión Constitucional, porque es una reforma constitucional, no a la ley federal de trabajo. Entonces la Comisión Constitucional ya la aprobó, pero hay que recordar que falta que la apruebe el Pleno. Antes de eso se llevó a cabo un parlamento abierto y en ese parlamento abierto se expusieron todas las necesidades que había tanto de los empleadores, de los sindicatos, de los académicos para este efecto. Y ahí, por ejemplo, hubo manifestaciones en el sentido de que no debería de implementarse esta reforma de golpe y porrazo, que tenía que ser escalonada, como ha sucedido en Colombia, como ha sucedido en Chile, como ha sucedido en otras partes en Europa. En tal virtud tiene que ser escalonada y sobre todo la particularidad de aquellas empresas, las micro y pequeñas empresas que no tienen la capacidad económica para poder implementarlo tan rápido. También evaluar el costo, que es muy elevado, porque aquí tenemos la complejidad del tiempo extra y ese tiempo extra es bastante oneroso para las empresas y también por medio de determinar el tipo de industria. No es lo mismo un hospital, la industria aérea, la minera, los marinos, a una oficina convencional en la cual a lo mejor sin ningún problema puedes decir de los seis días que trabajas y uno que descansas, pues ahora vas a trabajar nada más cinco y vas a descansar dos. Entonces, bajo ese orden de ideas ha sido la discusión, todavía no ha sido aprobada, el último punto es de que la Cámara de Diputados está considerando todas estas recomendaciones, tanto a nivel nacional como internacional y está todavía la moneda en el aire de que tal vez la próxima semana a lo mejor si salga aprobada, a lo mejor no. Entonces, ¿hay un 50%? Sí, un 50% no, pero mi opinión en lo particular es en el sentido de que muy probablemente esto se vaya a diferir para el siguiente periodo ordinario de sesiones del poder legislativo, sobre todo como lo señalaba, se trata de una reforma constitucional, tiene que pasar de Cámara de Diputados a Cámara de Senadores y luego a las legislaturas de los Estados. O sea que todavía falta. Todavía falta y ojalá que sea escalonada y no sea de un golpe y porrazo. Sí, no, no sería posible. Y no es conveniente para todos, porque igual hay empresas grandes que tienen turnos todos los, más bien dicho, laboran todos los días. 24-7, claro. Exactamente. Con diferentes turnos. Entonces, no es tan sencillo. Por ejemplo, en Valencia hubo el apoyo por parte del gobierno para poder auxiliar a las micro y pequeñas empresas. En Alemania también hubo el apoyo de las universidades para poderlo implementar. Entonces, no es algo sencillo y por lo tanto, pues necesita tenerse la calma y hacerlo periódicamente. ¿Qué podemos esperar laboralmente hablando para el próximo año? 2024, ¿cómo viene? Bueno, viene muy importante. Primero, ya tenemos el incremento del salario mínimo del 20%. Segundo, de igual forma, el día 4 de diciembre salió publicada la nueva tabla de enfermedades. Cerca de 53 años aproximadamente, si no mal recuerdo, no se había modificado la tabla de enfermedades profesionales. ¿Qué dice la tabla de enfermedades? Bueno, primero señalar que esta tabla es la que determina que efectivamente por alguna actividad profesional yo tenga que realizar eso. Seguramente estarán viendo ahorita en pantalla cómo se han incrementado estas enfermedades. Me voy a auxiliar, son muchas. Claro, muchísimas. Para los amigos de radio también, para que nos digas. Enfermedades infecciosas y parasitarias de 21 subieron a 41, de cáncer original por la materia laboral, por sus actividades laborales de 4 a 30, enfermedades del sistema circulatorio de 1 a 6, trastornos mentales de 1 a 4, enfermedades del sistema respiratorio también fue modificado y así sucesivamente. ¿Y esto traducido qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, primero que durante más de 50 años no se había modificado y por supuesto surgieron nuevas enfermedades. Claro. Entonces, y algunas otras se tuvieron que desmenuzar para poderlas precisar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que estar al pendiente los empleadores? Pues por supuesto revisar esta tabla, revisar cómo se encuentran sus actividades laborales y realizar una serie de actividades para evitar que se puedan presentar estas enfermedades. O sea, medida preventiva, que sería lo ideal. Muchísimas medidas preventivas. Y sobre todo ahora el tema de la ansiedad, el tema del trastorno del sueño. Pongo un ejemplo de la ansiedad, a lo mejor puede ser muy peculiar para los marinos. Imaginémonos un marino que tiene una travesía de una semana, tres meses y entonces pues nada más está en su camarote y sube a plataforma y regresa, sube y regresa y está en un lugar reducido. A lo mejor sí tendrán algunas otras instalaciones para ver televisión y demás, pero de ahí encontrar cada uno de los empleadores la manera de cómo prevenir este tipo de cuestiones. Claro, es que hablamos de empleos y a lo mejor la mayoría de nosotros nos imaginamos una oficina, ¿no? Que dices, pues, ¿qué problema puede haber? ¿Por qué va a aumentar o disminuir las enfermedades? Pero hay muchísimas industriales, empresarios que no se nos ocurre. Claro, los marinos, los mineros, los que respiran enfermedades respiratorias. Así es, entonces sí hay una serie de sistemas en los cuales inyectan agua mientras están perforando para evitar ese tipo de enfermedades profesionales. Pero hay otros, muchas más, ¿no? Entonces, hoy en día las posturas de cómo estoy colocado en mi escritorio, aquellos empleados que también tienen mucho tiempo por estar parados, en fin. Entonces, creo que es positivo. Es importante que esto lo conocieran también los empleados. Sí, claro. Ya con que lo conozcan los empleadores, pero nosotros como empleados tendríamos que saber qué sí y qué no, cuáles son las enfermedades que están en esta tabla. Sí, es fundamental. Yo siento que todo esto debe de conocerlo los trabajadores para que estén bien informados, para que sepan cuáles son esas condiciones que pueden tener riesgos y que conjuntamente en un diálogo muy abierto con el empleador puedas decir, bueno, de qué manera podemos manejarlo, ¿no? Y, por supuesto, también si es que existe un sindicato, pues platicarlo con el sindicato y con las autoridades. Claro. El propio Seguro Social tiene mucha experiencia en ello, la Secretaría del Trabajo también. También hay que decir también que en estas enfermedades, digo, que en esta tabla de enfermedades ahora se va a revisar cada cinco años. Ya no se van a esperar cincuenta. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y, por otro lado, a ver unas cédulas en las cuales se van a plasmar con toda precisión esos aspectos, ¿no? Oye, sabemos que están con demanteles largos porque viene un evento muy importante en Querétaro. Efectivamente, vamos a estar aquí en Querétaro de manteles largos. Se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en el cual se van a analizar temas de derecho civil, derecho penal, corporativo, nearshoring, etcétera. Una serie de aspectos fundamentales, también laborales. Y lo tendremos en el último fin de semana de febrero. Y, por supuesto, que estaremos muy contentos de recibirlos aquí en Querétaro. Y, pues, vendrán de todas partes de la República Mexicana, tal vez algunos expositores internacionales. ¿Y la invitación es para quiénes? Por supuesto que es para abogados, pero juzgados locales, federales de aquí, académicos, los colegios de abogados de aquí de Querétaro. Entonces, para todos ellos es importante que nos acompañen en este Congreso y se inscriban y podamos compartir. Pues, felicidades y felicidades a Querétaro, porque sigue siendo sede de los mejores eventos, como será este. ¿Algún correo, alguna página en Internet que te podamos localizar? ¿O en dónde? Sí, claro. Primero, mis redes sociales. En LinkedIn, soy Jorge Cervantes. En Instagram, ¿o qué tienes? No, no, en Hora X. Ah, ya, lo que era Twitter. Ahora es X, sí. Soy Cervantes Legal y sí, el correo electrónico en donde me pueden encontrar es jcervantes arroba dlbm.com.bmx. Jorge Cervantes, agradecemos muchísimo tu visita esta mañana. Saludos a la Ciudad de México, a la ciudad contaminada, ruidosa y con un tráfico impresionante, pero que sigue siendo una hermosa ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, vamos a hacer una pausa, regresamos con Ana Descalza, que ya está aquí. Es viernes, viernes de Ana Descalza. Ana, ¿qué tiene que ver el altruismo con el medio ambiente? Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Amé, ¿cómo estás? ¿Qué onda con tu tema? ¿Altruismo y medio ambiente? Lo primero que quiero platicar es, ¿te acuerdas? Hace dos semanas platicamos de la epigenética. Y esa es la ciencia que estudia que el ambiente en el que se desarrolla un ser vivo tiene una influencia en cómo se expresan sus genes. La expresión de estos genes se ve reflejada en características del organismo, en el funcionamiento de ese organismo, incluso en su comportamiento. Esto es bien importante, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, tu ambiente determina. Y lo padrísimo de la epigenética son dos cosas. Uno, que es un sistema de encendido apagado. O sea, si cambia tu ambiente, también puede cambiar esta regulación que determina características, funcionamiento y comportamiento, entre otras cosas. Pero, además, esto se hereda de generación en generación. O sea, yo puedo estar en un ambiente que propicia un cambio y, aunque el ambiente sea distinto después, yo le voy a heredar eso a la siguiente generación. Hasta que, por cuestiones ambientales, también pueda revertirse, ¿no? Y así pasa como con una cosa enorme. Entonces, un ambiente que puede generar cambios fuertes es, por ejemplo, un desastre natural. Hace seis semanas el huracán Otis impactó en Acapulco, generando un desastre terrible. Este evento traumático no solamente es en el momento en el que el huracán llegó, destruyó los lugares, destruyó las casas, sino a lo largo del tiempo, cómo es el ambiente en el que se desarrolla o en el que se está recuperando no solo la naturaleza, pero las personas. De ahí, yo te voy a platicar que yo desde el domingo pasado me fui a Acapulco y estuve toda la semana ahí haciendo voluntariado. Yo trabajé, yo soy parte de una empresa de campamentos, a la cual le agradezco muchísimo esta oportunidad, que se llama CETIATI Campamentos. Y junto con otras empresas de campamentos están en una asociación que se llama Asociación Mexicana de Campamentos. Tres campamentos, CETIATI, King Camp y Campamento Santa Úrsula, fuimos con algunos pocos voluntarios hacia Acapulco con una asociación que se llama Niños en Alegría. Niños en Alegría lo que hace es hacer escuelas, también dar capacitaciones a maestros, trabajar con los alumnos y, pues, por supuesto, ahorita con el huracán, pues, apoyar, ¿no? Entonces fue bien bonito como este vínculo que se pudo hacer porque el ambiente importa. Imagínate el ambiente de los niños que están en Acapulco, donde se destruyó tu casa. Tu papá o tu mamá, si no tuvieron daños físicos o están muertos, no tienen trabajo, no tienen comida, o sea, están viviendo un ambiente de carencia, de estrés, de poca higiene, no es broma, las calles están llenas de basura, en muchos lugares huele a muerto porque hay animales en descomposición, porque es una situación súper fuerte y todavía, no sé, como adultos empezamos a resolver, ¿no? Pero a un niño, ¿qué le toca, no? ¿Qué le toca en ese momento y la huella que va a dejar lo que vivieron hace seis semanas y lo que están viviendo para toda su vida? Porque esto es una marca que no se les va a olvidar nunca. Y el Otis llegó, azotó y se fue, pero la desgracia se queda ahí y sigue estando en desgracia Acapulco y nuestra gente. No, y espérate, porque los niños con los que yo trabajé, la mayoría vivieron tres años de pandemia, un terremoto y un huracán. Muchos ya perdieron dos veces su hogar. Te voy a platicar que, además de que tenemos, o sea, platicaba con las maestras, las escuelas todavía no están activas, muchas siguen inundadas, llenas de lodo, llenas de basura. Nosotros trabajamos con cinco escuelas de gobierno y mandábamos traer a todos los niños de la primaria y tratábamos de darles un ambiente feliz. Toma dos horas de felicidad, métete en una burbuja, dos horas donde te permito sonreír, ¿no? Donde por un momento tu cuerpo siente que está bien, donde puedes cantar, donde puedes reír, donde puedes ser niño un ratito, ¿no? Eso lo hicimos con las primarias de cinco escuelas. Y te voy a platicar cosas que están fuertísimas. Además, en varias escuelas no regresaron alumnos, ¿no? Porque no los han encontrado. En una escuela, un niño se cortó y se murió de tétanos. La gente ya no se muere de tétanos. Porque tener niños que se mueren de tétanos. Tú puedes, tú puedes. Sí, nos tienes que platicar. No, es algo que ya suceda, ¿no? O sea, porque falta servicio de salud, porque no hay todavía condiciones sanitarias buenas. Hay un olor fuerte. O sea, obviamente se están recuperando zonas importantes de la playa. Sí, el turismo para que vaya a dejar dinero, pero se nos están muriendo de otras comunidades. Claro, les voy a platicar en la última escuela en la que fui. Yo entonces llegaba, arreglábamos nuestro material. El chiste era eso, dar, regalar felicidad, regalar un momento de alivio. Entonces yo llegaba, me quitaba mis zapatos, jugábamos. En la última escuela en la que fui tuvimos que caminar como 200 metros entre basura para poder llegar a la escuela. No había una casa en pie. Lo único que tenía concreto era la escuela, porque esa escuela la hizo niños en alegría. Y era lo único de concreto. Ahí todos perdieron su casa, su comida. ¿Están dando despensas? A personas y entregan su INI, su comprobante de domicilio. ¿Qué pasa si tienes una casa de lámina? ¿Qué pasa si tu casa se destruyó? Y no tienes ni un... Un comprobante de domicilio. Les dijeron que en enero les dan. ¿Y qué van a comer de aquí a enero? Yo llegué a esa escuela, estaba, olía mal, estaba entre, literalmente un basurero. La gente, pues, se vive ahí. Y yo dije, yo no me voy a quitar mis zapatos en esta escuela, porque está sucio, ¿no? Estábamos en las actividades y a la mitad llegan siete niños, siete hermanitos, que se ve que no habían comido mucho tiempo, que no habían bañado mucho tiempo. Y así viéndonos, ¿no? Que estábamos jugando con los colores. Y les decimos, pasen, pasen. Al principio les daba mucha pena. Y pasa, ninguno traía zapatos, ¿no? En una escuela anterior, una niña traía chanclas y la maestra le dijo, no, ve por unos tenis. Se los llevó el río, maestra. Pues sí, ¿por cuáles tenis quiere quedar? Y en esta última escuela, estos niños estaban descalzos. No porque no quisieran, ¿no? Porque no tienen zapatos. En ese momento yo me quito los zapatos y digo, para mí es un privilegio. Sí. Tener zapatos. Ay, chiquita linda. No pisar esa parte sucia, ¿no? Sí. Si tú tenías la opción de ponerte o quitarte los zapatos, ellos no tienen opción. No tienen zapatos porque se los llevó el río. Teníamos un niño con una insección en el pie súper fuerte. El río de mugre. Un niño con pústulas blancas aquí. Le dolía la garganta. Hicimos una actividad en la que decía, yo decía, levante la mano quien ahorita se sienta feliz. Después de haber jugado, ¿no? Y un niño levantó cuando dije triste, ¿no? Y lo dijo, es broma, es broma. Y se reía de todo, pero dices, claro, ¿no? Y se veía que estaba enfermo. Pero aún así jugó y aún así se levantó. Entonces, Ame, yo ahorita lo que quiero como dejar como mensaje es que no basta con mandar lentejas. No basta con mandar papel de baño. No basta con mandar dinero. ¿Quién va y mete las manos? ¿Quién va a ir y realmente regalarle un ambiente a Acapulco? Porque no solo es el recurso económico, no solo es el alimento, no solo es el agua. Es qué estás dando para que el ambiente de esas personas, que es igual de importante que el alimento y que el agua, pueda cambiar. ¿Cómo vas a dar con tus manos, con tu corazón, con una sonrisa, un cambio al mundo? Y en estas fechas que se vienen, tanto propósitos de Año Nuevo como Navidad, a la pregada de mandar regalos, ¿no? O sea, materiales. Tienes manos. Hay que ir a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a regalar con tus acciones para dar una sonrisa? Porque sí, puede ser que les estén dando despenso, sí puede ser que tengan alimento, pero ¿quién está cambiando ese ambiente? Que además va a impactar a la siguiente generación, ¿no? Tenemos esta capacidad de dar, de dar con nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Tú, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, ¿qué vas a hacer en estas fiestas? No solo por Acapulco, por las personas de tu alrededor. ¿Les vas a dar un abrazo? Los niños nos abrazaban todo el tiempo, ¿no? Porque tienen esa necesidad que todos tenemos de tocar y que nos toquen. Y teniendo tantas pérdidas de sus seres queridos, ya no solo lo material, sino perder a tus papás, perder a tus hijos, perder a la gente que quieres, pues claro que lo que necesitan es un abrazo. Por supuesto, y hay muchas opciones, ¿no? Yo decía, justo en el campamento, bueno, ahí con estos voluntarios que fuimos, decíamos, es que se necesita quien vaya, no solo desde la comunidad de tu ciudad, donde tienes un café que tomar, de hecho, donde tienes zapatos. Se necesita ir, se necesita meter la mano y el corazón en lo que estamos. No solo es compartir en redes, no solo es hablar, es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Yo los invito, además, si puedo ahorita hacer esto, a seguir a Niños en Alegría, que es esta asociación que está, de verdad, día y noche trabajando, porque los niños puedan tener esta... Una sonrisa. Una sonrisa, un día, un día de alivio, ¿no? Y ahí también se pueden hacer donaciones. Muchas escuelas están destruidas, también veíamos el cambio en muchas escuelas, ya pudimos trabajar en el patio, en muchas no se podían, ¿no? O sea, está lleno de lodo, escombros, vidrios, rotos, o sea, no está fácil. No está nada fácil, no está nada bien. Hay niños que no regresaron, te decía, y dices, no, o sea, eso de que hay poquitos muertos no es cierto. No es cierto, yo lo vi, ¿no? Sí, sí, no, no es cierto. Parece que el mar es todo un cementerio, ¿no? Sí. Y pues ahí no se ven y no se cuentan. Claro, y es que siempre pasa esto que a mí me molesta y que... O sea, sé que yo no lo voy a cambiar, pero no voy a dejar de luchar por intentar... Claro, y si todos pensáramos así entre todos, sí lo logramos cambiar. Claro, pero ¿a quién estamos ayudando, no? Esto de si no tienes comprobante de domicilio, ¿a quién estás contando que no está apareciendo, no? En las comunidades, ¿cuántas personas están faltando? Comprobante de domicilio, ya no tengo domicilio, ya no existe la casa. Y los comprobantes se quedaron ahí donde ya no está, ya no hay nada. Los niños nos decían, ah, sí, es que estoy viviendo con mi vecina porque perdí mi casa, ¿no? Somos, no sé, una despensa por familia y dos garrafones de agua al día. Pero están viviendo cuántas familias en una casa, donde el último lugar en el que fuimos no había una casa en pie. Medio arreglaron otra vez las láminas, medio pudieron hacer esto, pero no hay. No está fácil la situación. De la tristeza profunda que sientes, oigan, sentir hambre debe de estar de la patada, ¿no? A veces dicen, ay, estoy muerta de hambre. No, no sabes lo que es estar muerto de hambre. Ellos sí se están muriendo de hambre. Y aún así, Ame, yo decía, es que mira la maravilla, porque sí, tal vez los niños tienen hambre, tal vez, y los llevaban arregladas, con su moño, peinadas, porque por primera vez de cuánto tiempo tienen escuela, tienen algo que hacer, ¿no? Sí, pero... Y se reían, y tú dices, eso es valioso, eso es valiosísimo. Qué bueno que lo hicieron, Ana, pero ayudaron, y qué bueno, repito, pero fueron cinco escuelas. Cinco escuelas públicas. De cuántas destruidas. De cuántas escuelas destruidas. Entonces, sí es cierto, se necesitan manos. Y nos conformamos con, ay, yo ya fui a la Cruz Roca, y ahora me pidieron tal cosa, y yo ya di. Sí, pero... No ha pasado, ¿no? Porque muchas veces, ah, el Otis pasó, no ha pasado, no ha terminado. No. Y yo los invito a estas fiestas. Ese dinero que tenían destinado a comprar cualquier cosa, lo puedes destinar para ir a Acapulco y ayudar. O si no es en Acapulco, hazlo aquí. Compra comida y dásela a quien lo necesita. No, o no solo comida, una sonrisa. Si tú tienes habilidades de jugar con niños, ve al centro y juega con esos niños. Regala, regala tu ser, tu alegría y tu amor. Ana, muchísimas gracias. En YouTube, Ana Descalza, ahí la encuentran, y de verdad te agradezco. Pues esto que poca gente hace, que es irte de voluntaria, donde verdaderamente está la desgracia y el hambre. Muchísimas gracias. A ti, Ana. Por un lado, hay desnutrición, hay hambre. Por otro lado, puede haber desnutrición, pero hoy vamos a hablar de obesidad infantil, que también es un problemón. Así es que vamos con nuestra doctora endocrinóloga pediatra a tocar este tema. Laura Tapia está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Laura? Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Endocrinóloga pediatra y tocar un tema que se oye en México entre los primeros lugares, no sé si seamos el primero, pero por ahí nos lo estamos peleando, de obesidad infantil. ¿Es cierto esto? Es cierto, es cierto, sí, deshonrosamente el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Solo nos gana Estados Unidos en obesidad de adultos, pero en infantil somos el primer lugar. El ser obeso, y hablando de niños, que es el tema, no necesariamente estamos hablando de ser sanos o de estar bien nutridos. Exactamente, que así se creía y todavía de repente escuchas. El gordito está muy sano, la gordita, la niña gordita está muy sana y no es así. No es así. De hecho, tenemos como un poquito alterada la noción del sobrepeso, como que la subestimamos. Entonces vemos a un niño que tiene un peso adecuado para su estatura y pensamos que le falta peso. Y entonces nos piden a los pediatras muy comúnmente unas vitaminas, algo para estimular el apetito. Entonces tenemos que empezar por ver qué es lo normal. Y para eso está la consulta pediátrica idealmente y si no, la consulta de primer nivel para checar que desde el primer nivel te pueden checar. Laura, muchos obesos fueron niños delgaditos que por estos multivitamínicos y cosas para abrir el apetito se vuelven obesos. Mira, yo no lo diría así. Yo diría que los malos hábitos los llevaron porque hay mucha creencia de que los multivitamínicos pueden generar obesidad y no necesariamente. Ahora, hay multivitamínicos que tienen estimulantes del apetito. A esos me refiero, sí. Exacto, sustancias. Que te abren el apetito. Que te abren el apetito. Y probablemente si este niño ya traía malos hábitos entonces empezó a comer más. Pero de lo malo. Exactamente. De lo que no nutre. Y sí, probablemente entonces terminó siendo una persona con sobrepeso u obesidad. Pero no solo fue el hecho de haberle dado un suplemento de estos con estimulantes sino el que ya traía malos hábitos desde sus primeros años de vida. ¿Qué elementos coadyuvan para que un niño tenga obesidad? ¿Qué tanto influye la herencia, los hábitos, problemas? No sé, ya ves que luego que si la tiroides y que... Claro. Mira, súper importante identificar que podemos empezar a generar en un niño obesidad desde que una mujer está en edad fértil cuando no nos cuidamos nosotros y nuestro índice de masa corporal es superior al adecuado para lo que medimos. Entonces, tenemos factores prenatales que son el estado de salud materno durante el embarazo, ¿no? Cómo se lleva esa gestación, la alimentación materna, los suplementos también que se le den a esta mujer gestante. Los primeros cinco años de vida súper importantes donde sabemos que la lactancia materna va a ser un factor protector. Sí. Y sabemos también que si un niño en sus primeros cinco años de vida que es la infancia temprana llega o más bien desarrolla sobrepeso y no se modifica algo en su estilo de vida, no se interviene, será un adolescente obeso y si sigue con lo mismo, un adulto obeso o con sobrepeso. Entonces, como ves, hay diferentes etapas en las que se puede empezar a desarrollar esto desde, te decía, desde sobrepeso en la madre que durante el embarazo se dejen ir con todo porque como comen por dos, que ese es el concepto erróneo que tienen, no digo que todas las personas que están embarazadas, pero sí muchas. Cada vez menos creo, ¿verdad? Hay más conciencia. Exacto. Siento que hay más conciencia, pero todavía llegamos a ver esto. Cuando preguntamos cuánto subió el peso en el embarazo, 20, 25 kilos, de verdad no hubo como una conciencia, claro, con sus excepciones, donde habrá tal vez temas médicos que las hicieron. Pero son los menos. Son los menos, exactamente. Entonces, cuidar el peso en el embarazo, los nutrientes. Entonces, algo bien importante es que sí es cierto que lo que tú comes le va a generar o a desarrollar ciertas preferencias al bebé. Curiosamente, sí está demostrado. Entonces, Es impresionante esto. Es impresionante, sí. Pero ya hay estudios cada vez más que te avalan o que te demuestran que es cierto que los gustos se van desarrollando desde inútero. Entonces, el niño que come perfecto las juntas y las verduras seguramente la recibió de su mamá. Exacto. Y por el contrario, el niño que, bueno, la mamá que comía más antojitos, pues también desarrollará esos gustos el niño. Ahora, los primeros cinco años de vida decíamos que son fundamentales. Sí. Porque muchas veces nacen, muy, muy seguido nacen con un peso y una talla adecuadas y adivina que a los dos, tres años empiezan a desarrollar sobrepeso. Pero como es paulatino, no lo percibes, ¿no? Entonces, piensas que eso es normal. Y sí es cierto que un niño de dos años es un niño que tiene una pancita un poquito prominente. Eso es natural porque en esa etapa los niños ganan grasita de manera natural. Hay tres etapas en las que los niños, los niños y las niñas ganan grasita de manera natural. Más o menos a los dos años, a los seis años y cuando van a empezar la adolescencia. Si ahí tenemos malos hábitos y estamos comiendo más calorías y sobre todo provenientes de carbohidratos simples de las que necesitamos, entonces va a haber mucha más ganancia de grasa y entonces es cuando nos dicen yo identifique que empezó a subir al entrar al kinder, al entrar a la primaria o ya cuando iba a terminar la primaria que más o menos se corresponden con esas etapas. Ahora, aquí los hábitos alimenticios no tenemos que esperarnos a que ya vaya a entrar al kinder, a la primaria o a la secundaria. Es una forma de vida. Estoy de acuerdo que de repente haya un antojo y está perfecto que se pueda cumplir, pero si el hábito alimenticio es puras pastas, hay quien, no sé, come sopa de pasta y después arroz y después papas fritas. O sea, no hay un aporte adecuado ni equilibrado de alimentos. Exactamente. Bueno, nosotros trabajamos mucho desde los primeros seis meses, bueno, desde que nacen los niños, abogando por lactancia materna exclusiva, ¿no? Porque también todavía hay casos. Hasta los seis meses. Hasta los seis meses. Todavía hay casos donde empiezan a meterles líquidos diferentes, comidas diferentes a la lactancia. Es que a los papás les surge usar la cucharita, miren, ya la van a usar muchos años, déjenle los seis primeros meses con lactancia. Así es. No, y la otra cosa que también está muy en boga es esto de que el niño también guíe su alimentación, ¿no? El famoso baby let winning. Pero, y también que se ha demostrado que favorece una mejor aceptación de distintos alimentos. ¿Cómo funciona eso? En mi época se comía lo que la mamá les decía y punto final. Claro, y empapillita y que no se batiera, ¿no? Claro. Ahora sabemos que mientras más contacto tenga el bebé con los alimentos, mira, de manera literalmente táctil, O sea, que lo tome con la mano. Que lo tome con la mano, que lo paladie, que se llene. Que se bata. Que se bata. Que él pueda guiar su alimentación, que él sea el que se lleve el alimento a la boca, favorece muchísimo la aceptación de diferentes alimentos. Sí, es maravilloso. Por supuesto que esto tiene que estar supervisado 100% y las porciones tienen que ser adecuadas, no tienen que ser menores de lo que le quepa en su manita para que no sea tragante. Pero, a ver, entonces tú le ofreces al niño una gran variedad de alimentos y él se los va metiendo a la boca y a qué edad empezar con esto. Puede empezar desde los seis meses que generalmente es cuando ya tienen este desarrollo de la celestación. Exactamente. Y le vas ofreciendo, de hecho ya también han cambiado mucho estas recomendaciones que nos daban antes los pediatras y ahora sabemos que no es necesario restringir tanto al inicio, que decíamos solo tres frutas y tres verduras. Ya sabemos que de verdad mientras más pronto introduzcas distintos grupos de alimentos, al niño le va a ir mejor, no hay tanto riesgo de alergias como antes se creía. Sabíamos que las alergias si las va a presentar las va a desarrollar con o sin. Lo que sí es muy claro todavía actualmente es, por ejemplo, no exponerlo a miel de abeja antes del año de edad, por ejemplo, pero en realidad ya sabemos que no tenemos que limitarlo tanto. La textura inicialmente puede ser muy suave, pero después ya puede ser incluso con un alimento cocido, suavecito, que el bebé pueda ir desgarrando con su encía y que se lleve a la boca él mismo. Entonces, bueno, todas estas, no me voy a meter más en esto porque sería hablar como mucho de alimentación complementaria, pero son cosas que favorecen la prevención. Ajá. Algunas otras recomendaciones si es que estamos viendo en casa que ya el niño va para obeso. Ajá. Muy importante, tratar de evitar azúcares simples, harina refinada los primeros dos años de vida. Eso también se ha demostrado que favorece o más bien te ayuda a que no seas tan antojadizo de lo dulce, ¿no? O sea, si tú evitas que el niño consuma refrescos, jugos, galletitas, chocolatitos en los primeros dos años de vida, ese no va a ser el típico niño que muere por un dulce siempre, ¿no? Y que quiere estar comiendo dulces todos los días. Sí. De verdad, de verdad que hace la diferencia. Platicaba con una mamá joven que sigue estas indicaciones y comentaba que su hija de un año o nueve meses nunca había comido un dulce y entonces alguien le dijo ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué pobrecita es, niña? ¿Por qué pobrecita, hijo? No sabe lo que es un dulce. Nunca lo ha probado y no es pobrecita, o sea, al contrario. Al contrario. Estás haciendo hábitos pero tenemos en la mente de ¡Ay, que coma dulce! Porque le gusta mucho. Sí, sí le gusta pero le estamos dañando. Claro, sí. Sí, fíjate que es muy común eso, Que ¡Ay, pero es que, doctora! Es que pobre, pues es que es niño. Pues no, al contrario, señora. Usted le está haciendo o bueno, no intencionadamente, sabemos que esto no es... Nadie le quiere hacer daño al hijo, claro. Pero al contrario, si nosotros empezamos a poner límites y empezamos a introducir hábitos saludables en la casa, le vas a hacer un bien. Entonces... Qué bueno que está cambiando esto. Está cambiando y creo que es al revés, más bien pobres niños que los exponemos a tales cantidades de azúcar y más en estas épocas por todos lados. Antes los pediatras los vacunaban y les daban una paletita para que dejaran de llorar. O sea, esto ha cambiado y qué bueno. Quienes quieran ponerse en contacto contigo ¿en dónde la hora? Sí, estoy en la... en el teléfono 442-598-3010 para citas en la Torre Médica Texien, Torre 3, perdón, piso 1, consultorio 109. Perfecto. 442-598-3010. Así es. Gracias, gracias Laura Tapia. Te agradecemos mucho. Hasta la próxima y muy feliz Navidad. Muy igualmente. Vamos a hacer una pausa que dice estamos aquí en confianza. Regresamos, no nos tardamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado tengo una casita en renta pero mi inquilino no paga, no quiere pagar, no se quiere salir, no sé qué hacer. Blanca Alegría Abogada va a tocar justamente este tema que creo que es el mal de muchos. ¿Cómo estás? Blanca, bienvenida. Hola Amelia, buen día. Hola a todos, buenos días. ¿Qué pasa si un inquilino no te quiere pagar? ¿O no puede porque a lo mejor perdió la chamba o por el motivo que quieras no paga? ¿Es diferente en casa que si es, no sé, si estás rentando un terreno, si estás rentando un local comercial, una nave, ¿es diferente? No, el procedimiento es básicamente el mismo, entonces aquí creo que me voy a ir un poquito atrás. Siempre lo importante es que, y se les hacía hincapié en la presentación pasada, que es importante que se firme un contrato porque entonces esa es tu prueba para todo, pero así como se firme un contrato, también es importante que el arrendatario reciba un recibo, que tenga un recibo al momento de pagar su renta porque esa es su prueba plena, o sea, una prueba irrefutable, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor en estas transferencias, guardar el ticket, algo así, cuando haces las transferencias interbancarias, pues sí ponle arrendamiento, cosas así. No me quiero meter a la parte fiscal ahorita, lo vamos a ver como muy sencillo, ¿no? Entonces primero un contrato, dos, tener siempre unos recibos para tener como comprobar, ¿no? Ahora resulta, vamos a poner esta cosa de que el arrendatario decide no pagar o no puede pagar, ¿no? Entonces lo primero que yo aconsejo es acercarte al arrendatario y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no estás pagando, ¿no? Que podemos llegar a un convenio, vamos a ver, hacer planes de pago, ¿qué onda, ¿no? ¿Cómo nos podemos arreglar? En caso de que esto siga muy complicado y que se ponga mala onda el arrendatario, pues entonces sí procede una demanda ante los tribunales civiles, Ante los juzgados civiles. ¿Por qué digo una demanda? Porque no es nada más porque en un contrato pones, oye, si no estás aquí te voy a sacar a los tres días a patadas, no, se necesita todo un procedimiento para poder hacer eso, ¿no? Si no puedes llegar tú y sacarle los muebles y ya te fuiste. A lo mejor si dices en esta primera regla, en esta primera parte, oye, ¿sabes qué? No tengo para pagar pero me salgo en quince días, es más, hasta en un mes, dos meses viéndonos bien nobles. Le va bien. Le va bien, pero por escrito, me salgo en dos meses y en dos meses se sale, todo por escrito siempre, ¿ok? Pero entonces dices, oye, ¿sabes qué? Ya no me pagó. Voy con el juez, presento mi demanda y le digo, ¿sabes qué? No me ha pagado. ¿Qué sigue? Pues el juez le va a buscar a este arrendatario y le va a llevar la demanda y le va a decir, oye, fulanito, no has pagado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fulanito tiene que contestar esa demanda. Entonces, al momento de que fulanito contesta la demanda, tiene que exhibir todos sus recibos de pago. Por eso es importante que aunque hagan los pagos, no sé, en una tienda de conveniencia, en una transferencia, guarden el recibo para que vean que sí pagué. Para que se vea que sí pagó. Entonces le va a decir, mira, aquí están mis recibos de que sí pagué y todo. Ahora, resulta que este fulanito no contesta la demanda o no tiene cómo comprobar que realizó los pagos, ¿no? Entonces, el juez le va a decir, oye, es que sí pagué, que no sé qué, pero, pues, no tengo cómo comprobar. A ver, espérame tantito. Entonces, el abogado del arrendador va a tener que poner ahí, solicitar ahí que se desaloje la casa. Entonces, contestas la demanda y todo, pero dices, no tengo cómo comprobar. Entonces, va ganando, vamos a poner en ese supuesto que va ganando el arrendador, le va a decir, oye, ¿sabes qué? El juez en cierto momento le va a decir, oye, ve a buscarlo, este actuario, con el abogado y dile que, pues, tiene que salir de casa. Entonces, va el abogado y le dice, tienes tantos, lo busca, le dice, oye, tienes tantos días para salir, no quieres salir. Entonces, ahí sí vienen cosas más fuertes, porque otra vez el abogado puede solicitarle al juez la fuerza pública para desalojar a esta persona, ¿no? Entonces, va a la busca y le dice, en esta segunda vuelta, tercera vuelta, oye, ¿sabes qué? Pues, no pagaste, te tienes que ir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí ya, él tiene que, pues, ahora sí, aunque no quiera salirse, y lo difícil es que a veces, sí sacan las cosas de la gente y se quedan en la calle, ¿no? O sea, ¿por qué no pagaron? Pero, ¿para qué pasa esto? ¿Pueden pasar mucho tiempo? ¿Meses o hasta años? Meses hasta años, sí ha habido asuntos de años, ¿no? Que de pronto se tarda mucho, que no tienen cómo comprobar, sobre todo aquí lo pesado son las fechas que hay para las diligencias, ¿no? Que de pronto en actuarios están como muy fuerte la carga de trabajo, sobre todo aquí en Querétaro que ha crecido tanto la ciudad, no es tan fácil conseguir una fecha, ¿no? Y de pronto te dan las fechas en horarios hábiles, ¿no? Entonces, pues a lo mejor quién va a estar en su casa, por ejemplo, a las once de la mañana, ¿Cómo está trabajando o estudiando fuera de casa? Sí, todos estamos fuera de casa, entonces de pronto el abogado ve y dice, ¿sabes qué? Te voy a solicitar que me habilites horas, que a lo mejor pueden ser sábados, domingos, o muy temprano, o muy tarde entre semana, pero si no les abren, tienen que volver a solicitar eso y no puedes, aunque seas el dueño de la casa, pues ahora sí que sin este procedimiento, si no hay una autorización del juez, no puedes entrar a la fuerza, aunque tú tengas la llave de la casa. Y aunque seas el dueño. Sí, entonces es importante como respetar este proceso, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice yo entro? Pues es que ya se meten incluso en un problema penal, ¿no? Ok. Entonces... ¿Para qué digo? A nadie se le ocurra. Y por eso no, o sea... Porque también escuchas, ¿no? Si yo me voy a meter y los voy a sacar, no puedes. Sí, por eso es que desde el principio digo esta parte de, oye, sí, hay que llegar a una negociación, no te está pagando, hay que ver cómo pueden arreglar esto. Igual dices, ya te perdono la vida, vete en 15 días, tres semanas, ¿no? Aunque me hayas quedado a beber seis meses. seis meses, pero... porque sale peor el pleito, Sí, a que de pronto dices, oye, sabes que estoy muy enojado, llego y abro puertas y te saco y... No. No, y hasta golpes, ¿no? Te metes en un lío mayúsculo. Sí. Eso no hay que hacer. Jamás en la vida, o sea, si tengan paciencia, puede ser muy largo, puede ser muy tormentoso, pero es mejor esperar. La paciencia de verdad que trae satisfacciones y mucha paz. Sobre todo vivir en paz. Sí. Porque además luego parece ser que es como una guerra, ¿verdad? Sí. Uno le hace, el otro le hace peor y bueno, pues nadie queremos vivir así. Esto era como un negocio, me acuerdo que antes decían, es negocio de viudas tener una casita o las que quieras para vivir de tus rentas. Hoy en día, tú que estás metida en estos líos, ¿qué dirías? Yo creo que sigue siendo negocio, la verdad, sí. Ahora tenemos otros formatos, ¿no? Que ahora están esto de las aplicaciones y que de pronto, a lo mejor por un fin de semana que rentas uno de tus cuartos o tu casa. Los serbianis. Sí, te deja más dinero que realmente una renta mensual. Sí es negocio, sigue siendo negocio, aún después de la pandemia. Sabemos que en la pandemia todo se paró, que pues, por ejemplo, muchos estudiantes regresaron a sus casas, incluso mucha gente que vivía en las ciudades, pues se mudó incluso a los pueblos, ¿no? O a sus ciudades de origen porque pues aquí ya no tenían por qué rentar. Pero hoy en día, sigue siendo un negocio, pero sí hay que respetar la ley, desde hacer los contratos, algo que no sé si comenté en la sesión pasada, es que, por ejemplo, cuando tú vas a rentar, haz una lista de todo lo que hay en tu casa. Oye, te dejé dos inodoros, te dejé una tarja, te dejé este, o sea, a lo mejor hasta una cuna de Moisés, ¿no? Una super planta ahí muy preciosa. Todo lo que hay de valor o todo lo importante y se puede hacer un expediente con fotografías, también sería importante para que en casa de cualquier... Y así te la tienen que regresar. Y así te la regresan. Entonces, así de, oye, es que me rompiste el lavabo en una fiestecita, ¿no? Pues te toca pagarlo, eso no es del arrendador. Entonces, tú como arrendatario tienes la obligación de regresarme a la casa íntegra. Sí, con el desgaste del uso común, lo sabemos. pero no puedes romper muebles, ¿no? Sí, o sea, porque de pronto sí encuentras que, por ejemplo, en los juicios que estos de desahucio, cuando ya saben que los van a sacar, híjole, si hay gente muy mala leche. Pero, exacto, pero te lo rompen a la mala. Te lo rompen a la mala. Te lo rompen para hacerte un daño. te rompen el inodoro, se llevan los focos, ya te arrancaron los azulejos. Entonces, de pronto dices, ¿qué necesidad hay de llegar a eso, ¿no? Yo siempre... Esto ya te habla de una maldad de la gente, ¿no? Pues ya hay como mucha rabia en la vida. Sí, como que dices, para el psiquiatra. Sí, o sea, ya es para que tomen un tratamiento ahí, la verdad, porque pues sí, son cosas complicadas, ¿no? Claro. Y si están viviendo ahorita en un momento de estos, ¿hasta cuándo están los juzgados? ¿Ya se van de vacaciones? Sí, ya están en los próximos días. Pero, bueno, pues hay que hacerlo, hay que demandar, si ya por las buenas no se pudo, tú dirías, ¿cuántos meses de espera antes de una demanda? No, yo creo que sí, ya los dos. ¿Dos? Sí, ya enseguida los dos, no hay que darle como mucho chance, porque esto de las citas en los actuarios está complicado, la carga de trabajo en cada juzgado. ¿De por sí el tiempo que se va a llevar? Sí, entonces ya los dos, y aparte, algo muy interesante es que en cualquier momento del proceso puedes llegar a un arreglo, no te tienes que esperar a la sentencia. No tiene que terminar. Sí, ni llegar a las pruebas, nada, si dices, oye, ¿sabes qué? Ya te contesté, sí, contestan las demandas, por favor, no lo dejen, contesten su demanda, y entonces dices, ya sabes que la contesté, pero mejor vamos a llegar a un acuerdo, y los juzgados están más que abiertos a eso. Claro, Blanca, el tener pagarés, ¿te garantiza algo? ¿Te sirve de algo? ¿O si no quieren pagar, ni con pagaré paga? Pues es que si no quieren pagar, ni con pagaré, la verdad, entonces yo sí soy una fanática de que se llegue a estos arreglos, ¿no? Antes del pleito, antes del pleito, antes de la demanda. Incluso sí. Pero como recomendación, ¿sí que firmen pagarés? Pues sí, lo pueden hacer, pero el que no quiere pagar, no va a pagar, ¿no? ¿Las pólizas jurídicas sirven? Sí, también sirven, son una superherramienta, porque ya tienes a alguien con recursos y alguien que está comprobando su domicilio y su integridad en muchos sentidos para que pueda cubrir en caso de que esta persona te falle, ¿no? Que eso es lo que hace la póliza jurídica. Eso hace la póliza jurídica, entonces yo sí la recomiendo. ¿Quién la paga? ¿El inquilino? La paga el inquilino. La debe de pagar. La paga el inquilino. ¿Habrá quien diga, si mi inquilino no la quiere pagar, ¿la pago yo? ¿Con tal de estar asegurado? de todo hay en la viña del señor. Sí, de plano. Sí, puede pasar. ¿Cómo se llama? ¿El aval? El aval, también hay avales, prácticamente como que el aval y la póliza por ahí se van coqueteando, ¿no? Entonces aquí lo importante es que a lo mejor sí tenga el arrendador a quien cobrarle en caso de que su inquilino falle o no tenga cómo comprobar ingresos o uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Me decían de algún de estas privadas de estos conjuntos de casas que hay una persona y es una mujer tristemente que va rentando de casa en casa y en ninguna paga. Entonces le digo, pues, boletínenla, ¿no? O sea, que por lo menos ahí adentro digan, si vas a rentar tu casa, pues, aguas con esta persona porque es una vividora, vive gratis. Sí, a mí me tocó, hace mucho tiempo atrás en un condominio allá por Santa Bárbara, más o menos, que sí... Sí, este es por esa zona. Mándese a los mismos. Sí. Hace el rato te paso la foto. Y decía la... No, es que yo no la conozco, me lo platicaron. Y decía la administradora, es que le gusta vivir de gorra, ya de plano, la cara, tiene cara de una mujer muy decente, buena paga, paga uno o dos meses y después ahí se queda un año hasta que la sacan con un pleito y luego renta otra casa ahí mismo. Sí. pues ya, pónganle la foto, se busca. Yo creo que sí sería como súper importante también pedir una carta de referencia a los inquilinos y un comprobante de ahora sí laboral, Laboral. De cuánto gana y una carta de... Sí, hasta de recomendación de quién le rentó el mes pasado, ¿no? De buena conducta, porque me acuerdo que esta señora me decía, pues es que yo, ahora sí que yo sí soy biuda y soy viejita y de ahí vivo. Sí. Y si no me paga, bueno, pues hay que ver las dos partes. ¿En dónde te podemos localizar, Blanca Alegría? Ah, claro que sí, en el 442-739-8932. Muchísimas gracias. Blanquita, te agradecemos mucho. y nosotros continuamos con Ana Jancin Moreno y es escritora. Vamos a ver de qué nos platica. Amores de lejos. Cuando yo era joven decían amor de lejos, felices los cuatro, pero vamos a ver de qué se trata. Ana Jancin Moreno, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar por acá contigo, con tu auditorio, y bueno, pues para presentarles el libro, y bueno, pues parte de los temas que se tocan dentro de este libro, se llama Me tiras a matar, pero tengo siete vidas, y entonces aquí vemos las historias de siete mujeres, rupturas que son dolorosas por algún motivo, y pues con la primera que nos vamos es con esta parte de los amores de lejos, que sí, como dices, pues siempre decían amores de lejos, pues felices los cuatro, y aquí pues no sucede como que fueran felices los cuatro justamente, pero sí lo que vemos es pues la manera en la que se rompe una relación que al parecer era muy, muy sólida, y es que yo creo que eso pasa pues en la mayoría de, ahí está derechito, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en los cuales pues tienes una dinámica de pareja, y al final de cuentas esta se rompe por la distancia, a lo mejor por un trabajo, a lo mejor por enfermedad de algún familiar, la pareja se separa, y entonces pues pasan un montón de cosas. Por el motivo que quieras, en Querétaro el 50% de los que se casan se divorcian, o sea, las estadísticas son altísimas, es, les digo de Querétaro porque son los que conozco, igual forma parte de todo el país esta estadística, pero por el motivo que quieras resulta que es algo muy doloroso, ahora dices, me tiraste a matar pero tengo siete vidas, ¿cuántas veces si te recuperas de una ruptura, ruptura dolorosa de un matrimonio o de una relación de pareja sólida o supuestamente sólida? Mira, yo creo que sí te puedes recuperar, pero obviamente siempre queda esta situación, por ejemplo, en el caso, esta es la primera historia, es Amores de Arajos, además es la mía, porque es la que me tocó a mí, y lo que sucede es que se dan fenómenos muy muy interesantes, ¿no? Cuando una pareja se logra distanciar, la distancia puede acelerar los procesos, si es una relación muy sólida, una relación que está bien y que va a continuar bien, No importa la distancia, claro, por supuesto. Pero si no es tan sólida, aunque tú así lo piensas, pues en ese momento se acelera y todo lo que iba a salir mal, sale mal. Fíjate que al momento de estar escribiendo este libro, pues me dio la tera también de revisar qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba, porque sabemos que nuestro país pues también tiene un alto grado, un porcentaje muy muy alto de hombres o de mujeres que emigran a Estados Unidos o a otro país y entonces lo hacen buscando una mejor vida. Claro. Tú que lo primero que piensas es, bueno, la tiene muy complicada el que se va, la tiene igual de complicada el que se va como que el que se queda. A lo mejor en el tema de pareja, el que se queda, bueno, ya continúa con una rutina que tenían en conjunto, ¿no? El otro va a buscar lo nuevo. Exacto, tú ya sabes qué hace por las mañanas, dónde trabaja, con quién se relaciona, ahí está. Y el otro llega a todo lo nuevo y obviamente hay miedo, hay preocupación, te vas a enfrentar a diferentes cosas que no tenías y de qué iba a suceder. Pero al final de cuentas, pues sí, la certeza está mayor del que se queda al que se va. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tienes que revisar muy puntualmente? Es que existe esta comunicación, esta inteligencia emocional, afectiva, esa cercanía afectiva, porque sí es complicado pues imagínate, de repente es como, oye, ¿dónde estás? A tal hora en la que usualmente estábamos en casa, ¿sabes? Entonces empiezan a darse pues estas incertidumbres, este miedo, esta desconfianza y si no le estás alimentando con comunicación, pues ¿cómo? Y el que se va también puede influir pues la soledad, el frío, me da miedo, estoy investigando, estoy empezando, apenas con un trabajo, no sé dónde vivir y bueno, pues a veces hay oportunidad de que se filtren otras personas, ¿no? Exacto, es que se da algo que se llama el fenómeno de Ulises, recordemos a este personaje de la mitología griega que tenía a su esposa Penélope que es como el símbolo de la esposa fiel que además, bueno, tejía y por las, la bufanda, el tejido pues, lo tejía por el día y en la noche lo destejía porque decía que hasta que no terminara no iba a elegir al pretendiente y entonces así los iba desechando y este síndrome de Ulises lo que presenta y lo que sucede es que pues de repente empiezan a vivir como tienen esta ansiedad, este miedo, preocupación, empiezan a vivir pues una vida alterna y empiezan en el caso de los hombres a sentirse solteros y por qué no pues a tener una noviecita y por qué no de repente ya a olvidarse de la familia que acá se queda y mira, de verdad que no importa a veces el tiempo que llevas en la relación porque como te digo en mi caso y lo que yo plasmo aquí en el libro pues era una relación de 29 años era una relación en donde oye somos súper sólidos además pues siempre trabajando ambos en medios de comunicación y tal parecía que que iba a salir mal en la vida y además de una distancia tan larga era en otro estado y sin embargo no se da ¿por qué? porque empiezan esas situaciones donde pues se bifurcan los caminos sí y pretextos hay muchos ¿no? así es los que quieras me quedé pensando porque digo bueno si no se hubieran distanciado esta pareja que es tu caso me decías si no se hubieran distanciado ¿hubiera funcionado? ¿tú crees que hubiera funcionado o ya estaba predestinada a una ruptura? es que mira el destino la verdad es que no sabes lo que te tiene preparado pero si uno uno a ver tú no puedes controlar todo pero si hay cosas que puedes hacer o no hacer yo no sé porque creo o yo pensaba en ese momento que éramos una pareja súper sólida tantos años juntos y además porque si no era como que dijera yo ay que rutina tan espantosa que mal está no de verdad te la pasabas bien estaba bien y parecía que él también estaba bien parecía que todos estábamos bien sin embargo de repente además de que se dé este síndrome de Ulises el llegar a otra ciudad también pues hace que las personas convivan con nuevas personas entonces por ejemplo a mí creo que lo que lo que llegaba a suceder es que bueno ya había nuevas amistades y ya las amistades eran como solteros pero como un poco machistas pero como un y por qué le tienes que estar avisando y por qué tienes que hacer tal y por qué tienes que hacer tal y a veces la gente se deja llevar no digo no digo que solamente los hombres yo creo que que pasa en general pero no sé qué hubiera sucedido si si nos hubiéramos quedado en el lugar en el que estábamos porque también en una situación un poco compleja donde intervienen otros factores intervienen los factores en los cuales pues a veces un hombre no se siente tan a gusto en una relación donde una mujer es más exitosa entonces cuando eso llega a suceder pues también son como como pequeñas facturas que te va cobrando la pareja te las van guardando claro te las van guardando entonces imagínate si tú no estás cómodo con lo que haces con quien tú eres en el lugar donde estás con tu pareja al final de cuentas siempre hay un pues un resentimiento hay un coraje que tú a lo mejor ni sabes como mujer por lo menos yo ni me lo imaginaba pero resultaba que ahí estaba esta situación también yo creo que hay muchos factores y además hay muchas versiones dicen que es tu verdad la verdad de la otra parte y la verdad y la mera verdad y la mera verdad que esa a veces ni los dos involucrados saben exactamente qué pasó claro fíjate que por eso es que yo en el libro lo toco me adentro en las historias de seis mujeres la mía es muy muy por encimita porque justamente no puedes hablar mal de alguna persona pues que estuvo mucho tiempo contigo con la cual hay un vínculo importante o hubo un vínculo importante y continúa el de el de mi hija pero procuré no no echarle tierra ¿no? porque digo todos todos tenemos siempre responsabilidad los las rupturas los divorcios es cosa de dos es cosa de dos es cosa de dos entonces no puedes culpar solamente a una persona pero lo que yo sí pongo sobre la mesa es lo que sucede cuando se presenta una situación de distancia acuérdense que distancia y la que yo manejo acá es una distancia pues de de lugares porque también hay relaciones donde están distanciados en la misma cama pero en la misma cama entonces esa es otra esa es otra historia pero esta que que me tocó vivir a mí pues me hace revisar qué es lo que sucede diariamente en nuestro país con las personas que emigran ¿a quién va dirigido el libro? este libro va dirigido a mujeres y a hombres que han tenido dolencias de amor podríamos decirlo ¿no? son diferentes historias y todas son muy pues muy difíciles de digerir y además en todas casi siempre está la idea del gran amor el amor romántico que también tendríamos ya que ir revisando cómo debemos tomar el tema del amor porque a veces lo romantizamos permitimos tantas cosas en pos del amor y entonces al final de cuentas las relaciones no son sanas que eso es lo importante que las relaciones la relación en la que tú estés sea una relación sana que si alguna se termina y te duele sí, por supuesto que te va a doler hablo de los pasos del duelo porque justo cuando cuando me toca a mí este divorcio esta ruptura pues yo todavía no era tanatóloga no había estudiado sabía por los programas de televisión donde entrevistaba a tanatólogas y demás cuáles eran las partes del duelo y tal hasta que no lo vives no te enteras realmente cómo es porque era como que yo pensaba bueno pues primero empieza la negación y yo eh pero ya voy al siguiente no, no es cierto no, no es que primero la negación y además te regresas se va por todos lados y en un día puedes tener todas las etapas ¿no? las cinco etapas de el duelo incluso llegar a aceptarlo entonces tú estudias sanatología después de tu separación sí, justamente cuando cuando se dé esta separación en la cual yo lo que digo y hablo mucho en el libro y ojo para las personas que estén viviendo una situación así lo primero que tienes que cuidar es tu dignidad ¿no? porque imagínate de repente está la otra persona a lo mejor ya no tan contenta en la relación contigo y decide irse o decide terminar la relación o escaparse o hacer ghosting o todo lo que tú quieras y entonces imagínate que tú te pongas toda loca pues no te ayudas ni a ti ¿no? que me pasó uno de los casos que me platicaron una mujer que empieza a sospechar que el marido está con otra persona y entonces se disfraza se va con peluca pero con lentes pero llega al restaurante donde está él con la novia se cae y hace todo el ridículo entonces tienes que cuidar cuidar tu corazón pero cuidar tu dignidad y de verdad eso es lo más importante que hay que cuidar en ese momento Ana Yacine ¿en dónde podemos encontrar el libro? mi libro está aquí se los vuelvo a enseñar el libro está en Amazon este libro yo lo escribí en 2019 sale a la luz en diciembre del 2019 y en el 2020 se convierte en bestseller en esta misma plataforma entonces ahí lo pueden encontrar tiene un precio súper bajo para que lo pueda tener todo el mundo para que lo puedan revisar y para que se puedan ayudar o sea se llama me tiraste a matar pero tengo siete vidas kit contra las noches de insomnio y los dolores del corazón porque pues en la noche es cuando más duele en las madrugadas muchísimas gracias felicidades Ana Yacine no muchísimas gracias a ti un gusto estar aquí contigo y yo pues les recuerdo que aquí también estoy con el programa Cosa de Dos los jueves a las 8.30 y los espero y es eso Cosa de Dos hablar las versiones las que tenemos las mujeres las que tienen los hombres sobre los temas de pareja perfecto muchísimas gracias gracias a ti gracias hacemos una pausa está usted aquí en confianza no se vayan hay más Nacho Guizar está con nosotros en esta mañana para pues agradarnos y alegrarnos el oído y la vida con su música ¿cómo estás Nacho? bienvenido muy bien muy feliz de estar contigo muchas gracias por invitarme al contrario esta es tu casa ¿sigues componiendo Nacho? sigo componiendo estoy haciendo cosas todavía que no he terminado y que espero el año que entra concretar producir grabar y publicar nunca nunca se termina de cuando tienen esa necesidad de componer de escribir cualquiera de las artes es como una necesidad la necesidad siempre de expresarme la necesidad de decir lo que uno siento lo que yo siento lo he escrito en poemas en estoy estructurando de ahí las canciones etc entonces siempre hay necesidad de expresar a través de la palabra a través de la música así como necesitamos hablar y comunicarnos con los demás también comunicarnos con un público es importante para que al ser escuchados nos demos cuenta de lo que pasa con nosotros claro además de ser músico eres psicoanalista doctor de psicoanálisis para los que no somos músicos bueno a veces somos un poco música pero para los que no creamos música o composiciones desde tu punto de vista psicoanalítico sería importante escribir no va a ser nada digno de publicarse pero podríamos sacar emociones o como conjuntar muy importante la escritura mucho muy importante el asunto de la narrativa es maravilloso es muy probable que a la hora de que escribamos no seamos contentos con la cuestión estética eso después se pule si lo quieres publicar si lo quieres para ti pues es muy muy digno de leerse tal como está tal como está porque ahí se generan muchas verdades muchas cosas entonces escribir a diario quien lleva un diario lleva de alguna manera el registro de su vida pero también la concienciación de esa vida cuando uno lee un texto después de haberlo escrito unas semanas después en frío se da cuenta de que escribió cosas que ni siquiera pensó a la hora de escribirles te dice otras cosas si digamos que habla por nosotros la escritura ahora no es escribir una no es llevar una agenda que muchos la llevamos tal día hice esto esto y aquello es como me sentí cuando hice eso los sentimientos las ideas que vinieron a la cabeza la narrativa incluso de como observamos los hechos de nuestra vida porque una cosa es la agenda que son horas y el dato nada más de tal hora desayuno con fulano y este viernes estoy a las 9 de la mañana con la media tal cita pero como me sentí que pasó conmigo que sucedió al cantar como me siento eso es mucho muy importante para mi conocimiento personal traemos en la cabeza un bagaje y una riqueza maravillosa de historia que no es que no es no más la nuestra era de nuestros padres y quizás varias generaciones traemos como dicen incluso 20 años antes de nacer traemos de historia entonces el que eso hable nos va revelando la verdad nos va revelando de alguna manera el conocimiento y el conocimiento fundamental es el de conocernos a nosotros mismos de ahí es mucho más fácil encontrar las explicaciones de la ciencia pues vamos a conocer algo de lo que tú has escrito ¿te parece bien? sí en tu propia voz ¿qué va a ser? no lo escribí yo muy bien es de una gran poeta michoacana Concha Urquiza ella fue religiosa y algunas veces he cantado algunas canciones de ella acá y este pues era una escritora mística extraordinaria entonces tú recordarás que hice un disco sobre navidad y ahí publiqué cosas de ella y pocas veces la trae esa colación la traigo a colación pero en diciembre y esos días nos faltaba que no cantáramos se llama La montaña de Dios Mons Day muy bien vamos a escucharla gracias yo para ti nací y en vano quiero buscar por la vertiente y la llanura un sendero mejor que tu sendero un sendero mejor que tu sendero ni en el profundo abismo ni en la llanura jamás lejos de ti tendré contento sabré de paz ni probaré dulzura sabré de paz ni probaré dulzura el aureo sol y el claro filmamento si a otros deleite me serán cuidado y doblado pesar a mi tormento y doblado pesar a mi tormento fuera de ti del manantial colmado solo en fuentes amargas he bebido solo cisternas rotas he encontrado solo cisterna rotas he encontrado como el chicuelo que vago perdido he gustado mi pan insatisfecho y en soledad mis sueños he dormido y en soledad mis sueños he dormido yo para ti nací y en vano quiero buscar por la vertiente y la llanura un sendero mejor que tu sendero un sendero mejor que tu sendero que bonita canción que poema tan bello que cosa y de una monja más de una monja muy ilustrada hay gente en la UNAM apenas han publicado dos libros de trece que escribió y ya con ello opinan que está a la altura de Sor Juana Inés de la Cosa justo te iba a decir me recordó Sor Juana una gran poeta ¿de qué tiempo? murió en 1960 es decir estamos hablando principio del siglo pasado del siglo pasado de la primera mitad del siglo pasado yo ya tenía 15 años no 5 años cuando ella murió cállate no estoy diciendo ¿y lo que vas a interpretar va a seguir siendo de ella o qué más nos vas a contar? mira lo que sigue es una canción mía esto lo traigo en función de hacer una proclama por la paz las navidades nos ayudan mucho a pedirlo incluso te acuerdas que hay una obra de teatro donde parece que de invocar el nacimiento del niño Jesús a fin de cuentas se están invocando la paz y de repente se paran las guerras en todo el mundo aunque sea 24 horas aunque sea 24 horas es una fantasía de poeta es decir sucede es fantasía de poeta yo creo que de todo el mundo y deseo de todo el mundo el deseo de todo el mundo que se paren las guerras porque se está calentando el mundo no solamente con la cuestión del sol no solo el planeta sino la gente la gente se está calentando con las armas entonces es un canto a la paz claro cuando hablamos de paz yo pienso mucho en la paz interior que a veces no logramos estamos entre paz y guerra y que es la primera que tenemos que lograr pues si no estás en paz contigo está un poco difícil que estés en paz porque si no todos le vamos a querer entrar a los trancasos claro ojo por ojo y el mundo quedará tuerto uy 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 vamos con este canto de paz de la paz muy bien no hablo de la paz que nace muerta en las manos del que ahoga la honestidad y la vida no hablo de la paz que surge ingenua en la palabra hueca del que vive de utopías hablo de la paz que nace libre en las casas de los hombres de trabajo y sobriedad hablo de la paz que se hace carne en la lucha de aquellos que buscan la libertad paz que se conquista a cada paso a movimiento franco aunque nos cueste la vida paz que ganaremos sin descanso a fuerza de lucha brava por justicia y dignidad no hablo de la paz que se negocia en el fondo de las arcas de nefastos mercaderes no hablo de la paz que se doblega ante el grito vergonzoso de aquel amo que amedrenta hablo de la paz que se conquista a vista de sol y viento labrando la probidad hablo de la paz que se derrama en corazones ardientes construyendo la verdad paz que vive libre como el viento y siendo igual para todos no tiene dueño ni empeño paz que se venera canto a canto en la voz de los que quieren este mundo para todos Dios en la voz o para todos onde podemos ponernos en contacto contigo ya sea para psicoanálisis o para conocer parte de tus presentaciones. ¿Vas a tener una presentación próximamente? Voy a tener una presentación ahora tres días al final del año para despedir el año. Pues sí, ya se nos acabó. El 26, 27 y 28 de diciembre vamos a trabajar con el declamador Jesús Isarrarás, que ya ha estado por acá conmigo en algunas ocasiones. Él es un gran declamador michoacano, veracruzano, que tiene una experiencia extraordinaria. Y vamos a ser un tipo de bohemia ligera, tranquila para despedir el año, muy a gusto, a lo mejor un poco de humor y demás. Pasarnosla bien, que de eso se trata la vida y los tratos. Pasarnosla bien para despedir con alegría el año. Vamos a estar en el Teatro de la Pirámide. Perfecto. ¿En algún teléfono? ¿Está apareciendo en pantallas para los de radio? 42-176-5597. Y en Facebook, Ignacio Guizar Marí. Y también en Instagram. En Instagram. Sí. Perfecto. Por ahí estamos y a través de WhatsApp. Perfecto. En ese número. Nacho, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Lo mejor, como siempre, te deseamos. Muchas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Nacho. Vámonos con Cristian Castillo y la parte de... y llega gritando. Vamos con Cristian, que ya llegó, ya está aquí, para hablarnos de espectáculos. A ver por dónde ha andado este muchachito. Vamos con él. Cristian, ¿cómo estás? Amelia Cove. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Con frío. Desde ayer que no nos vemos. Desde ayer que no nos vemos. Aquí vienes, la pasamos, ¿verdad? Oye, sí. 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 La verdad es que sí. Ayer fue la, 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 la ya tradicional comida que hace el, el, el gobernador del estado de Querétaro y gracias por la invitación. Para los medios. Sí, sobre todo el tener ese contacto con quienes van, hacen la nota, hacen la noticia. O sea, con todos los que corretean, este, la declaración, ¿sabes? Y me gustó porque decía, felicidades por sus críticas, por seguir lo que estamos haciendo. Y eso habla de, a ver, critíquenme, a ver, díganme que estoy bien y que estoy mal. Entonces es que alguien, alguien que no aguanta vara en el tema de la crítica, pues entonces esa no es su chamba. Claro. ¿No? Y también algo que, que destacaba hoy, hoy por la mañana en mi, en mi programa, en, en las mañanas era que, oye, qué padre que tenemos un gobernador que literal, lo puedes parar para, para pedir una declaración, ¿sí? Porque hay, hay, hay funcionarios, hay funcionarios que, 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 no, hoy no va a dar declaraciones, porque caramba, si es un funcionario público. Y le pagamos nosotros. Al contrario, tiene que salir a dar la cara. Claro. Oye, algo está mal. Ayer, ayer, el, el mismo gobernador dijo, oye, qué bueno que no se vino por cinco de febrero, qué bueno que llegaron. Sí, así. Lo está tomando con humor, sí, pero también con la responsabilidad de que hay, que hay que acabar esa obra, ¿sabes? Entonces sí hay un retraso, pero tampoco están diciendo, ay, si ya la abandonamos. No, están dando soluciones. Y qué bueno, y es padre que, que la autoridad misma salga y diga, se está, se sigue trabajando, se sigue haciendo. Yo creo que siempre hay que dar la cara, ¿no? Claro. Claro. Y además el, el sketch que se aventó, uva y poma. No, bueno, uva y poma, qué barbaridad que ahí estuvieron en la comida, sensacional. Pero también pegaban con todo, ¿eh? Sí. Como son uva y poma. Por eso te digo, entonces, creo que, creo que tenemos un, 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 un líder que es nuestro gobernador, que, 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 que sabe tomar las cosas con humor, sí, pero él no deja trabajar, él sigue haciendo y se sigue moviendo para, para darle resultados, ¿no? Y con una gran apertura, ¿no? Sí. A que le digan, a que le digan las cosas. Sí, totalmente, muy divertido, muy rico todo. Nos lo pasamos muy bien. Sí. La neta, sí. Sí, sí, sí. Oye, a mí, ¿qué crees? ¿Qué crees? Irina Baeva, ¿la ubicas? No. La novia de don Gabriel Soto, muy guapa, muy bonita, muy tunché. Muy de, pues, que la, ¡ay! ¡Ay, qué guay poma! Ok. Probablemente. ¿Cómo se llama? Irina Baeva. Irina Baeva. Como otra valencia. Que se supone que le había bajado al marido a, bueno, eso es lo que dice la esposa de Gabriel Soto, que ella fue la tercera en discordia, la exesposa de Gabriel Soto. Bueno, resulta que va a ser aventurera. Esto es lo que dice. Vamos a verla. No, mira, como les comentaba en varias ocasiones, también es un proyecto que, al cual, obviamente, le tengo muchas ganas. Es un honor para mí, lo he platicado con Juan, lo hemos platicado, pero es lo único que les puedo adelantar hasta el día de hoy al respecto, porque estamos todavía en pláticas, estamos como concretando también, obviamente, estando aquí en el proyecto, pues, compartir ambos proyectos también. Mira, ese tipo de cosas, sí, yo creo que lleva tu 100, tu 200%, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy perfeccionista, lo cual no es muy bueno a veces, pero trato de todo lo que me toca de chamba y de todas las cosas que me tocan de trabajo, hacerlo siempre al 100 y dar lo mejor de mí. Entonces, tampoco quiero estar como con la energía a la mitad. Entonces, estamos todavía concretando, estamos en pláticas y espero que próximamente ya les pueda dar más detalles y platicar de eso. Pues, mira, ahora sí que la confirmación le corresponde al productor, ¿no? La pregunta nos ha dicho que sí, pero, digo, comentas que hay, a lo mejor, cosas de trabajo que quizá no se concrete o sí se concrete. No, 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 yo no estoy diciendo que quizá no se concrete, se hará, se hará. Ah, pero la verdad es eso. La cuestión es cuándo. Ah, bueno. Quiero responder por hecho a la maternidad, Irina, porque ha sido una pregunta recurrente, la boda, la maternidad. Gabriel nos decía que él sí quería convertirse en padre junto contigo. Ustedes ya nos casaron, ya nos hicieron este 15 hijos y todo. ¿Pero para ti es importante o no sería como un sueño de realidad? No, claro que sí, sí es importante. Yo vengo de una familia súper unida, digo, no, no es una familia muy grande, somos mi hermana y yo nada más. Mi hermana tiene dos sobrinos, a quienes amo con locura, de verdad, son unos niños hermosos, preciosos, los amo y los adoro. Son así mis hijos prácticamente, nada más que no salieron de mí. Pero sí, sí, es una cuestión importante para mí, lo hemos platicado varias veces. Lo he platicado también con ustedes en muchas ocasiones. Sin prisa, obviamente, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, en el momento en el que la vida y el universo me dé esa bendición, voy a ser una persona muy feliz. Y claro que está platicado con Gabriel, creo que desde hace bastante tiempo que lo tenemos claro como pareja. Porque creo que es muy importante en cuanto a una pareja que vaya caminando como por el mismo camino, ¿no? Porque si yo quiero una cosa y él quiere otra, pues finalmente no se puede, ¿no? Bueno, para quien ubica a Gabriel Soto, pues bueno, estuvo en Cairo, ha protagonizado muchas telenovelas, es de los galanes. De los galanes. Mamá Dolores. O sea, bien trabajadito el músculo. Sí, sí. ¿A él le dio al gimnasio? Pues sí, guapetón, con una guapetón. Pero muy guapetón. Muy guapa ella, muy linda. Sí, sí, sí. Oye, sí, ay, pero los chismes son impresionantes. El mundo del espectáculo vive del chisme. Sí. No, es lo que da, es lo que deja. A ver, pues es que ese es lo que deja. Sí, si ahora andas aquí, si no andas con... Porque en otras actividades, pues si alguien se divorció y... En los que no dan nota, pues ahí están bien. Ya es a Tania Libertad, este Guadalupe Pineda, las tías no quisieron dar entrevistas, ¿y qué traen de nota? No traen nada. Ah, pues que sigan sin dar entrevistas, está bien. Pero además, ¿qué te podrían decir? O sea, ¿tú crees que en este medio...? ¿Qué le pueden preguntar a Guadalupe Pineda sobre el exesposo que murió? Ricardo Rocha, no, ya, no. Ya, ya fue. No dan nota, pero ¿qué está mejor? ¿Que den nota o que tengan una vida normal? Yo creo que estaría interesante que siempre tuvieran que trabajar, que siempre tuvieran algo de qué hablar. Sí. Trabajo. Que no tiene que ser chisme. Exacto, que estoy haciendo esto. María del Sol, por ejemplo. ¿Qué planes tienes? Yo no sabía. De las mejores voces de México. ¿Sabes qué? Me falta mandar María del Sol, pero María del Sol es un ejemplo ahorita, porque está pasando por un proceso de depresión bien fuerte. Gran parte de la familia ya se murió. La mamá, el hermano, la otra hermana, se le queda a la hija. Sí. Ajá. Y está pasando por un proceso depresivo muy fuerte. Tiene una voz impresionante. Ah, claro, espectacular. Sí, es de las mejores que hay en México. Oye, a mí. O que vieron, mande. Y rápidamente, Consuelo Duval subió un video, no sé si supiste, robaron su casa, tristemente. ¿Vemos esto? Sí, por favor. Vamos a ver. De todas las novelas que, películas, series que he hecho en mi vida, ninguna ha sido más difícil que esta que estoy viviendo. Entonces, lamento que se me quiebre la voz. Estoy frágil, estoy vulnerable. En algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen muy conmovida. Y quiero decirles que mis perritos están bien. Gracias por preguntar tanto por ellos. Con tanta empatía, con tanto amor, con tanta dulzura. Gracias, gracias, porque esto es lo que se necesita. Les decía que no, no fue inteligencia artificial lo que pasó en mi casa, fue un robo. Bueno, aquí el detalle, ya para dar más contexto, la empleada de Consuelo Duval se organiza con otra persona y le roban casi medio millón de pesos. Qué marco. Entonces, ya detuvieron a la mujer. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Creo que esta persona seguramente será clave para dar con el otro responsable. Pero bueno, finalmente se va encontrando un poco ahí a las personas culpables. Qué triste, porque yo creo que las empleadas domésticas son parte importante de un hogar. Y se sabe en tu vida. Claro. Y son personas de mucha confianza. Sí. Qué triste que situaciones así sean las que... Y muchos robos así son. Sí. Planeados. ¿Planeados? Y con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Entonces... Y conocen perfectamente el tejimaneje de las casas. Dónde está todo. Es una tristeza. ¿Qué ha sido siempre? No es nuevo. Entonces, bueno, Consuelo Duval, ¿están bien? ¿Los perros están bien? Sí. Sí. Y pues ya detuvieron a una persona. Así que bueno, ahí estamos esperando. Qué bueno. Y ojalá que detengan a la otra. Y cuando ves, ¿qué? A tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar o como dicen. Sí. Entonces, para muchos que estaban pensando así, planear, sí los detienen. Sí los detienen y sí hay. Sí puede haber justicia. Justicia no sé qué tan pronta, pero sí hay. Eso siempre sí será. A mí. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero. Bonito fin de semana. Que la pases muy bien. Domingo Catadores, 4.30 de la tarde. Domingo Catadores. Ya se la saben. Sí, ahí estamos. Sorpresa, por supuesto, este domingo. Y tenemos unos programas buenísimos. Buenísimos. Sobre todo postres. La disfrutamos muchísimo. Gracias. Gracias a todo el equipo. Ay, por cierto, ya es nuestra comida. Sí, sí, sí. De RTQ, de fin de año, de buenos deseos, de abrazos y apapachos. Gracias a todos ustedes por seguirnos a través de radio, a través de televisión, de las redes. Yo les deseo que tengan un día maravilloso, un fin de semana maravilloso. Todavía está la feria. Seguramente muchos van a ir hasta que termine el lunes, creo, que termina la feria lunes o el martes. El 12 termina la feria. Pero por lo pronto les deseamos un maravilloso fin de semana. El próximo lunes aquí estaremos en punto de 8.30 de la mañana para seguir platicando muy, pero muy en confianza. Que tengan ustedes lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en confianza. Hasta pronto. Gracias por ver el video.